¡Aplaudenme! ¡No tienes el ganador! Estoy presionando al campo a todos Bueno ahora... Te aplauden un poco más Por mí Para que se escuche bien ¿Que van a jugar para allá? Sí, vamos a jugar ¿Nunca cambia de campo? Ah, es el sorteo, mejor, ¿no? Ah, fue el sorteo ¡Venga, vamos, vamos! Siempre salen de este lado No sé si se quedan en este campo Pero... Uno elige con ese lado, ¿no? Y acá hay un vitro de guerra ¡Aplaudenme! 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 ¡Buen! ¡Aplaudenme! ¡Aplausos! ¡Buen! 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 Dios lo quiera, pero la cosa está segura hoy, ¿no? Sí. No, lo digo por la defensa. Primero hay que ganar y luego bien. La primera que lleguemos es el de Andecas. Uy, qué pena. Está bien, está bien. Venga, va. ¡Fuera, señor! ¡Fuera, señor! ¡Fuera, señor! ¡Fuera, señor! Ya lo veo bien, eso. Y te fue bien, te fue bien, te fue bien, digo, pues eso como es, imagínate un, ¡fuera! ¡Vamos, vamos!